¡A que la baile a la jileta! Toro, toro, capirote Vaquilla te está mirando Para ver si las llevas por ahí Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Golaza, alegría de mi pueblo Te aseguro en el mundo no hay Pedro es un peón Pedro es un peón valeroso Se lucirá con su amor Ya se amarró Ya se amarró las espuelas Y ella le avienta una flor Alístense capoteros Con los sombreros Campa o cabán Para que salgan alquite Si Dios permite la librarán Yo listo estoy con mi cuaco Es corriente y flaco Pero ahí verán ¡Ea! Echenlo pa' acá ¡Ea! Reparando está Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Vaquillas te están esperando Para ver si las llevas por ahí Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Como las alegres de mi pueblo Te aseguro en el mundo no hay ¡Ea! Y acá se arregla el pozo ¡Ea! 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 Toro, 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 toro Toro, 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 capirote Vaquillas te están esperando Para ver si las llevas por ahí Toro, 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 capirote Como las alegres de mi pueblo Te aseguro en el mundo no hay Te aseguro en el mundo no hay ¡Ea! 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 ¡Ea!